Los monoplazas son vehículos ligeros con un gran rendimiento que necesitan un agarre excepcional. La sesión de clasificación resulta crucial, ya que el orden de salida se mantiene idéntico en todas las rondas que se disputan en un mismo lugar. En estas carreras rápidas y elegantes hay que evitar los roces a toda costa. Si quieres presionar a tus rivales, aprovecha su rebufo al máximo. Estás en una situación fantástica. Si sigues luchando, conquistarás todas y cada una de las distintas disciplinas y te asegurarás un hueco en los campeonatos grid más pronto que tarde. Razer Motorsport busca un soplo de aire fresco esta temporada. Te han ofrecido un volante, así que entérate de sus condiciones. Si quieres hacerte notar, termina por delante de este piloto. Esta piloto está en buena forma. Termina por delante de ella. ¡Gracias! 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 ¡Has marcado la vuelta rápida de la carrera! ¡Gracias! 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 Último giro. Conserva el primer puesto. ¡Gracias! 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 Bueno, Rafael. Esa primera vuelta ha sido muy lenta. ¡Escala posiciones! ¡Gracias! ¡Gracias! Has marcado la vuelta rápida de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho en la primera vuelta! ¡Tienes el segundo puesto! ¡Gracias! ¡Has marcado la vuelta rápida de la carrera! ¡Gracias! 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 ¡Has marcado la vuelta rápida de la carrera! ... ¡Gracias! Defiende la primera posición ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Has superado a tu rival y encima has ganado la ronda! ¡Sigue así! ¡Lo sabía! ¡Te has asegurado el objetivo del equipo antes del final de la temporada! ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes la pole y tu compañero es decimo quinto ¡Gracias! 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 ¡Qué gran primera vuelta! ¡Base en cabeza! ¡Base en cabeza! ¡Has marcado la vuelta rápida de la carrera! ¡Base en cabeza! 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 ¡Base en cabeza!